Aquino, ¿por qué cada vez que funen a alguien, tu única respuesta es Mano, ¿te funaron? Jaja ¿Quieres hablar de la funa de loco? Esa funa de loco, chat Si vieron lo que pasó, ¿no vieron? Chat, contexto de la funa de loco Básicamente, Locochón Mandó a hacer una imagen de... Ha salido una película Basado en un evento que pasó en la vida real Un suceso Esto fue Que básicamente un avión Cayó, ¿no? Algo así Y como personas de Uruguay, creo que fue Un grupo de personas Se cayó en los Andes, algo así Y la gente se murió Bueno, se murió, bueno sí, se estaba muriendo de hambre congelada Porque el avión, pues Cayó en una parte helada y no llegaba el rescate Algo así era, no estoy muy enterado Pero cuestión que esto pasó Recientemente en Netflix salió una película Por eso esos temas, ese tema ha estado como Muy viral estos días, ¿sabes? De que todo el mundo está hablando De eso porque está algo basado en la vida real Como que a mucha gente le da como Intriga, ¿sabes? Y Locochón de Broma Hizo como un... O sea, mandó a hacer Un póster en Minecraft De un evento de eso O sea, que se llamaba La Sociedad de la Nieve en Minecraft Algo así Porque él lo puso de joda En el grupo Puso 60 streamers En el avión, no sé qué ¿Quién ganará? Algo así puso de joda Y obviamente supimos que era de broma No, no, en el grupo En el grupo No, yo no sé Porque en el grupo dijo No, ¿quién me... ¿Quién da 500 dólares? Pasé un evento y no sé qué Que... La Sociedad de la Nieve Cinco youtubers No sé qué Y yo dije Bájalo, jalo O sea, yo pensé Que lo estaba hablando En serio el tipo No, obviamente era joda Porque es un tema sensible Pero yo qué va a saber Porque yo no sé Yo no sabía el contexto de nada Yo ni veo series Ni películas, ni nada Y entonces yo pensé Que era real Y ahí voy yo a comentarle Ahí voy yo a comentarle Y literalmente está en directo Y hasta le hice hype Le dije Chas lo que se viene Así buse, man Y en directo Obviamente era de joda Pero yo qué va a saber, man Sí, va a hacer un póster y todo Bueno, cuestión Que locochón Está grabando un video Y no sé qué quería comprobar Pero muchos streamers Dijeron Yo, yo, ¿sabes? Y me dio risa Porque no sé Si era de verdad De que querían participar O porque ni siquiera leyeron ¿O qué? Algunos no sabían Es que algunos no sabían Como yo, no sabía Y ahí ando poniendo yo Pero qué raro, huevón Es un tema como medio Viral estos días, ¿sabes? Entonces Es que a mí no me gustan Ese tipo de películas Entonces yo Yo soy madre de películas infantiles Pero bueno Cuestión que Luego Ese tuit llegó a mucha gente Y empezaron a afunarlo A insultarlo A decirle Streamers de mierda Este No tienen respeto por nada Que no sé qué Y dio colera por Porque mucha gente Ah, sí Porque mucha gente decía No tienen respeto No sé qué Y luego insultaban Diciéndole peruano No sé qué Y era como que Hermano, dices respeto Y luego tú estás faltando El respeto, ¿sabes? Y pues así Pero luego Me puse a pensar Si estaba bien o mal Porque pues cuando fue Por ejemplo Lo de Titán ¿Sabes? A mucha gente Hizo broma de eso Y le dio igual ¿Lo de Titán? Básicamente Pues todo internet Se empezó a burlar Y todo Twitter Se burlaba de eso Y era una tragedia Lo del submarino ¿Pero qué es Titán? ¿O sea qué es eso? Lo del submarino Lo del Titanic Se llama Titán Pues no Ah, lo que se llama Titanic Claro Claro Mucha gente Se estaba burlando de eso Pero entiendo que Esa es otra situación Porque uno Eran millonarios Dos Estaba en otro continente Pues no hablaban inglés Y era gente que fue ahí Porque quiso O sea, por un gusto En cambio Este caso Era diferente Porque es un lugar en Lata Que podría ser cualquiera De nosotros, ¿no? Porque eran estudiantes Creo incluso o algo así Y era un viaje Que un viaje O sea, como que la persona Se puede sentir Identificados más Con este caso Pues no O sea, los dos son tragedias Pero este tema Es más sensible Porque pues no sé Toca más Entonces tiene sentido Pues no Cuando pasó eso Todo el mundo se reía Y todo así Pues y nadie lo veía Como raro ¿Sabes? O sea, yo lo veía raro Pero como que La situación estaba En que En que estaba bien Entre comillas, ¿sabes? Porque también hay uno En que sí Pero pues sí Obviamente lo que puso Lo Cochón Fue de joda Y para mí era una broma Sí, pero hay mucha gente Que sí se ofendió Un montón Pensando que era real Y hasta hay gente Que sí piensa Que se iba a hacer O así Pero no, no se iba a hacer Según yo No se iba a hacer No sé Dijo que no Ok Yo conozco Lo Cochón Y no sé Como que se ve Que era de joda Pues no Pero pues ¿Quién sabe? Claro, no lo iba a hacer Pero a ver si hay gente Que iba Que sabe Claro, los streamers Que participaron Dijeron yo Era como que Raro O una Lo dijiste de joda O dos Ni siquiera estabas enterado O te uniste No sé Está raro igual Pero pues Están funando a Shadone Shadone Cable Que ve Minecraft Pone yo Y lo están funando Pobre Shadone No sabía ni Ni qué iba Porque pues obviamente Se apunta siempre en todo Y lo están funando Y pues eso básicamente Chat Pero sí fue muy curioso Yo me reí nomás Porque pues Yo sabía que era Fue más raro la verdad De que te reíste De que lo están funando Porque a ver Él se lo buscó ¿Sabes? Por eso me reí Pero es que van dos veces De la quino Más no te bunaron Jaja O sea tipo Está bien Que Que le hayan dicho Que Pues que Es una estupidez Lo que hizo Pero Algunos Sí se pasaban Mucha gente Como que les gustaban de más Era como que Tipo Están diciendo que es una falta De respeto Y le está faltando respeto Si no se no fue un huevo Entonces ¿Sabes? La gente que se le decía Que está mal Está bien ¿Sabes? Pero ya luego Los que insultaban Que eran un montón Porque yo vi los citados Ya pues Gente enferma La verdad O sea aprovechaban Para sacar toda su ira Literalmente Decían Streamer de mierda Claro Es que la gente Le da igual Tipo O sea no es como Que le dé el tema Pero lo que le da igual Es como Hacer Entender a la persona Que está mal Y corregirla Simplemente Le quieren mentar la madre Y piensan Que está bien Mentirle a la madre Así nomás En vez de decir Oye está mal No hagas esto Este tipo de cosas No están bien Tal Y ya ¿no? Porque tipo Se disculpó Y la gente Ah te disculpaste Pues entonces ¿Qué quieres que haga? Pero bueno Que pelotudo mi locochón La verdad que pelotudín Sí hay cosas Hay eventos más trágicos Que la gente se burla Pero pues tampoco Hay que generalizar Como tal Pues no o sea O sea quizás Esta gente que se está Ajá o sea No hay forma De justificarlo Claro o sea No vamos a decir Que todas las personas Que lo insultaron Todas las personas Que lo insultaron Básicamente Se burlan De otros memes De tragedias Pues no Porque no sabemos Pero pues sí O sea lo que hizo Está mal Y pues ya Lo que hizo mal Que se disculpe Y ya O sea que no lo vuelva a hacer Nomás Ya está